Yo es que me voy a cagar en mi prima, chavales, mirad que equipazo de los TOTS hay ahora mismo Un desligatín con Robert Lewandowski de 98, Aubameyang de 93, Müller, toda la chicha está ahí Vamos con los sobres favoritos del Tito Robert, los sobres de 35.000 monedas Aquí están, míralos, míralos, míralos ¡Wow! Yo sé que aquí siempre tocan cosas buenas, así que vamos a abrir 10 y... que caiga un TOTS O 2, o 3, o 4, o 20, no, 20 TOTS no, pero que caiga un TOTS por favor ¡Vamos allá! ¿Vaca? Vamos a ver, chavales Está Robert Lewandowski TOTS, se llama Robert, ¿cómo me llamo yo? Robert Entre rovers, sal, sal ¡Se acaba el partido! 3, 2, 1 En un sobre de 35.000 lo mejor es Wilshere Y el hermano falso de Hazard, el hijo bastardo de la familia Hazard Otro sobre de 35, por favor ¿Qué? En estos momentos estamos teniendo problemas Mira, mira, te meto yo un problema en la cara Venga, quiero un TOTS, quiero un TOTS No quiero a juntelas, no, yo quiero un TOTS ¡Ah! Me cago en mi prima ya, eh, me estoy cabreando Dame un TOTS, pero ya, mira Toma, azul, para todos ¿Quieres ver un azul? Toma azul ¿Esto qué es? Yo sé que voy con pocas oportunidades Yo no soy el típico que gasta aquí ¡Buh! Mira cuántos sobres compro No, yo compro pocos Pero los pocos que compro, quiero que me toque algo, tío Dame algo bueno O me voy a cagar en... Venga, mega sobre Ya no serás mi... ¡Oh! 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 ¡Chicha, chicha, 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 chicharito El chicharito El chicharito El chicharito El chicharito El chicharito El chicharito ¡Vámonos! Pinche pendejo, güey Ahí está, chicharito ¡Ándale! Ya tenemos un TOTS, chavales Yo, yo es que no me quería ir sin un TOTS Chicharito Hernández No tengo otro, no No, tío Otro TOTS, ¿no? Company Con pan y tomate Vale, está bien, está bien, está bien Pero hemos venido a por un TOTS ¡El resultado no os da igual! ¡Otro TOTS, otro TOTS! ¡Otro TOTS, otro TOTS, otro TOTS! Hemos venido a por los TOTS ¡El resultado no os da igual! ¡Vámonos! Ahí tenemos Kalú Este no será muy caro ¡Ah! ¡20.000! Pero bueno Otro TOTS para el marcador, papi Ya que estamos muy on fire Voy a abrir unos cuantos más de 15 Y luego el último de 35 Y nos vamos pa'l draft A ver si ahí nos toca también cosas buenas ¿Qué es esto, tío? Bitch, but I have my money Amo hacer un pack draft ¡Alexis! ¡Ahí está! ¡Alexis! ¡Abro uno! ¡Pam! ¡Madre mía! ¡Hoy estamos! ¡Hoy estamos! ¡Que lo tiramos, nene! ¡Hoy estamos! ¡Que lo tiramos, señores! ¡Mira, mira, mira! ¡Silva! ¡Oh, Callejón! No pasa nada Pero ¿sabes qué? ¡Oh! ¡Remi, remi, remi! Pero ¿sabes qué? Luego de uno malo O sea, luego de uno malo Viene uno Bueno, míralo ¡Míralo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Messi! ¡Eh! 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 Uno más de 15 Y vamos a por el de 35 Vale, de 15 No, no sale nada Pero en el de 35 Me la van a hincar bien hincada Último de 35, chavales Y nos vamos al draft A ver si nos sale Lewandowski Douglas Costa Cosas potentes ¿Y qué es esto? Vamos allá con el food draft Yo quiero buscar Un equipo potente de la bundes Y lógicamente los tots que hay Vamos a aviar la 4-3-3 No, venga, la ofensiva La ofensiva me mola más Así que venga Bundes y tots Por favor, salí Venga Un tots Un tots ¿Sale tots de la bundes? Ese no es de la bundes Es de la Eredivis Se me cago en mi prima Yo quiero hacer una plantilla de bundes Y con tots de la bundes Y no me sale una mierda De lo que yo quiero ¿Eh? De verdad ¿Qué pasa aquí? Anda ya Por favor Por favor Nada Al final Si es que siempre es igual Siempre hay que ir a por la BBVA Porque es lo que toca Pero bueno Nos ha salido LAM Vale, pillamos a LAM Yo, yo Me da igual que me salgan de la BBVA Yo voy a pillar uno de la bundes Pero si no salen Pues como que no los puedo coger Es que esto es una mierda Tío Venga Pleno Bueno Me vas Yo quiero Por lo menos Lewandowski Douglas Costa Me saldrá Me saldrá A ver, a ver Eh No, no sale No Lewandowski No me jodas Tío Y me sale el if No lo voy a coger No, no No lo cojo Yo quiero el tots Yo quiero el tots A ver Ni uno de la bundes Es que esto es una mierda Eh Esto es una mierda Bien gorda Bueno, pillo ese que es tots Y por lo menos Pues cojo un tots Vale, este es de la bundes Lo metemos No, no lo metemos a ningún lado Este futra Desperdiciado Es que muchos decís Joder Robert Haz otras cosas Que no sean BBVA Pero es que te sale la BBVA Por cojones No, no tiene selección No Ojo Aubameyang Lo pillo o no Es que si no, no me sale el tots Va No lo voy a pillar Pero es que es así El futra Es así El 80% Tienes que tirar A por la BBVA Porque es que tienes que tener Mucha suerte Para que te toque otra liga Mira, mira, mira Tío Si es que si sale uno potente De la BBVA Ronaldo Esto es así La vida del futra Está casada Con la BBVA Pues nada Los hemos buscado en el futra No ha salido ni un tots De la bundes Pero bueno En el pack opening Sí Chavales Nos vemos Espero vuestro likes Si veo muchos likes Mañana subo Vídeo Y si no Pues el lunes Pero no cuesta nada Darle al like Esa Y ya tienes vídeo Mañana Así que like Comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y nos vemos Por cucaracha Por cucaracha Un grupo de snipers Que contraté en Barcelona Me acaban de informar Donde está tu mares ¿Donde está mi mares? ¿Te lo ha dicho una cucaracha? Por cucaracha Acá el sniper Me ha informado Y la posición Que elijo Para comenzar Es el Y la posición